Bienvenidos a este vídeo del proyecto EDUCEIT de la Universidad Miguel Hernández, realizado por estudiantes y profesores de fisioterapia. En él os vamos a hablar de la disminución del dolor en niños prematuros con el contacto de sus padres. Se estima que el 11,1% de todos los nacidos vivos en el mundo nacen prematuros. El nacimiento prematuro es un nacimiento vivo que ocurre antes de las 37 semanas completas de embarazo. Debido a esto, dichos bebés se someten a múltiples intervenciones quirúrgicas necesarias, por lo cual están muy expuestos al dolor. Dicho dolor puede influir en el desarrollo neurológico y en las respuestas de los diferentes sistemas principales que componen la respuesta al dolor en etapas posteriores de su vida. El objetivo es determinar la efectividad del contacto y la participación activa de los padres en las intervenciones, reduciendo el dolor causado por los factores de riesgo que conlleva la prematuridad. Para buscar información científica de calidad, hemos utilizado tres revisiones sistemáticas de los siguientes autores, que incluían un total de más de 50 estudios sobre este tema. Los resultados principales son los siguientes. El método piel con piel es una alternativa a la incubadora, que ayuda a disminuir el llanto y la frecuencia cardíaca. Mejora la calidad del sueño y regula la temperatura, lo que conlleva a la disminución del dolor. La lactancia materna es más eficaz que el chupete para disminuir el dolor y calmar a los bebés. El método FTP se usa en bebés extremadamente prematuros, cuando no pueden salir de la incubadora, y consiste en combinar el método piel con piel y la lactancia materna. El resultado de estas técnicas es la disminución del dolor de los bebés y la disminución del estrés de los padres. Así que recuerda, los tratamientos que han sido efectivos para reducir el dolor en bebés prematuros son el método canguro, también llamado piel con piel, la lactancia materna y el método FTP. Os esperamos en el siguiente vídeo de EDUCEIT de la Universidad Miguel Hernández.